Con mucho amor te canto, callao querido Vamos a ver si me sale Por ser orgullo Por ser orgullo peruano prime el puerto americano Callao querido, mi callao querido Te dedico a esta canción Porque de gloria estás lleno, oh callao de mis amores Es que me siento dichoso Javier Es que me siento dichoso De haber nacido en tu suelo El que te canta te dice Que tus mujeres son lindas El que te canta te dice Que tus mujeres son lindas Y tu varón es la gloria La gloria De este gran puerto peruano Yo me voy para la perla Para mi gente que me ha invitado Chimpun callao mi amor Chimpun callao Chimpun callao Chimpun callao Con esa gente yo me he llevado Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Voy para la esquina del pescador A comerme mi pescado Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Para el restaurante del ronco A darme mi pico pelao Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Tus mujeres son hermosas Con ellas yo he disfrutado Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Chimpun 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 Con el boy que se ha glorificado Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Voy gozando con mi gente En la provincia del callao del soberao Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Del aeropuerto hasta Ventanilla Con los chalacos Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Desde Buena Vista pa' que lo gocen Que mucho lo he disfrutado Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Chacharacha en spray Con los cholos inventao Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Chimpun callao mi amor Es el culto de la voz Que ahí abajo se ha inventao Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Gracias a mi callao querido Porque a mi me han aceptado Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Chimpun callao mi amor Uno sabe donde estan sus amigos En los momentos mas malos Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao Un saludo a la gente seria Un saludo a la gente seria Y tambien pa' los malangros No hay miseria Chimpun que vive el callao Voy gozando con mi gente El barrio me tiene controlao Controlao Chimpun callao mi amor Chimpun callao mi amor Chimpun que vive el callao mi amor Cuando voy por esa calle me siento como en mi barrio Con lo bueno, con lo malo, como quiera lo he apreciado Oiga, por la calle de las perlas va pasando el colorado Con mi gente y con los cholos, que mucha vaina es quemado Con lo que tienen en el frey, con el cha-cha-ra-cha Y todo lo que se ha fugado, vamos pa' allá Primer puerto de Perú, que rico allí se ha pasado Oye, lo mismo se pesca mero, que se fresca bacalao Chifo, callo mi amor, chifo, que vive el callao Volvo y digo que yo me voy pa' donde el ronco, para comerme un salteao Chifo, callo mi amor, chifo, que vive el callao Un chicano, un chicano con un pisco Y de allí salgo mareao Chifo, callao Chifo, callao Viene puñeta Chifo, callao Chifo, callao Chifo, callao mi amor, chifo, que vive el callao Es el pueblo que el que manda, y cocotello lo ha traao Chifo, callao mi amor, chifo, que vive el callao Le duele a todos los cantantes, porque el cano esta pegado Chifo, callao mi amor, chifo, que vive el callao El que se meta con nosotros, a plomo lo hemos sacao Chifo, callao mi amor, chifo, que vive el callao Un saludo para Luchi, por las barras bravas no se ha molestao Chifo, callao mi amor, chifo, que vive el callao Con mi gente yo me quedo, pobre soy Chifo, callao mi amor, chifo, que vive el callao Pobre soy, pobre soy Con los pobres siempre estoy bueno Con los ricos y con los buenos A mi no me ha molestao Chifo, callao mi amor, chifo, que vive el callao Chifo, chifo, callao Chifo, chifo, callao Chifo, callao mi amor, chifo, que vive el callao Pagando las cuentas mami, aunque estoy un poco atrasao Oye, callao querido Eso ¿Cómo le gustó esa? Desde debajo de la manga, papi Chifo, callao mi amor, chifo, que vive el callao Chifo, callao mi amor, chifo, que vive el callao